Nuestra colaboradora, corredora de montaña del equipo Rap España y nutricionista deportivo Belén Rodríguez Doñate, ha logrado una nueva hazaña. Este 20 de diciembre de 2022 ha batido el récord de ascenso y descenso a la cima del Cotopache en Ecuador. Y aquí, delante del Cotopache, porque justo ahora se acaba de nublar, muy emocionada porque finalmente hoy he tenido una ventana de tiempo inesperada, bueno, en parte esperada, lo estaba deseando. Anoche esperábamos que la mañana se levantara despejada y que la nieve asentara porque parece que estos últimos días había bastante riesgo de avalanchas y finalmente he tenido que asumir el récord sola, que no era el plan inicial, pero estoy súper contenta porque esto sí que para mí es un récord, es mi récord. Pese a las diversas dificultades, Belén ha logrado completar los 36 kilómetros desde la entrada norte del parque a la cumbre y su vuelta. Un recorrido que ha durado 6 horas y 40 minutos y lo ha hecho en solitario. He conseguido el récord de ascenso y de descenso desde la entrada norte a 3.600 a los 5.897 metros que mide el Cotopache. He rebajado el tiempo de Daniela Sandoval de subida a cima en algo más de 20 minutos, creo que han sido 23 minutos o algo más. Y en el recorrido total he hecho 6 horas 40 cuando el récord anterior de Daniela estaba en 7 horas 30, con todo lo que supone hacer sola. Y sin un guía que me acompañe porque he tenido que ir con más material, con unos crampones más pesados, con una botita más pesada que con la zapatilla que pensaba ir. No he podido llevar los microcrampones, he tenido que ir con el violé, bueno, pues lo que es un ascenso clásico y a una montaña alta. Así que súper feliz y súper agradecida. La cima del volcán Cotopache está permanentemente nevada y alberga un precioso glaciar que justifica que esté ubicado dentro del segundo parque nacional más visitado de Ecuador, tras las Islas Galápagos. Es el nuevo récord que hace la chica española, pues ahí está, lo tiene bien merecido por su esfuerzo, perseverancia. Os dejamos con este gran momento para el deporte español y para nuestra cadena, ya que nos sentimos orgullosos de que Belén haya logrado un nuevo récord internacional.